Música Yo no sé ¿Qué es lo que me pasa? A este pequeño En el corazón Tu corazón Salve Señor Aquí estoy En el corazón En el corazón Con su corazón Aquí está mi vida Tanto a ti Cállate Ya donde ando mirando Lejos de ti Antes Ya donde dormiré Lejos de ti Si mi corazón Lejos de ti Puedes Si mi corazón Lejos de ti Puedes Puedes Si mi corazón Si mi corazón Lejos de ti Lejos de ti Se mi corazón Lejos de ti Puedes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!